Hola amigos de Salud en Casa TV, hoy día tenemos un programa especial, vamos a tratar de varias cositas en referencia a pediatría, quien más que el presidente de la sociedad peruana de pediatría que nos va a acompañar en este momento, es el doctor Abel Salinas, hasta hace poquito fue el ministro de salud y nos va a hablar de qué hacer en dos casos, en qué es esto de las vacunas, qué tan importante es vacunar a nuestros niños, qué tan importante es que reciban todas sus vacunas, es importantísimo, pero aún hoy día en pleno siglo XXI hay gente que piensa más de las vacunas y son reaces, vamos a escuchar a una voz muy autorizada y aparte, algo que también pasa mucho, cuando se caen nuestros hijos, qué pasa cuando se golpean, cuando hay un traumatismo, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Buenos días doctor Calvo, es un placer estar esta mañana en Salud en Casa TV. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna es una parte de una bacteria, un virus en forma natural o también puede ser obtenida una partícula en laboratorio, se coloca en un paciente, en un niño por ejemplo, o un adulto y se busca que realice defensas, anticuerpos contra esa enfermedad con la cual ha sido inoculado, es decir, es la posibilidad de que desarrollen defensas contra una enfermedad determinada. La migración, esto de ir de un sitio a otro, de viajar de un pueblo a otro, de un país a otro, influye en la implementación de nuevas vacunas. Cuando tenemos la migración de muchas personas, de muchos ciudadanos, por ejemplo, de otras latitudes del mundo, ahora el turismo es muy evidente, la gente va y viene de diferentes países, pueden traer enfermedades, pueden traer virus, bacterias diferentes a las que nosotros tenemos ya, si se quiere, eliminadas o erradicadas de nuestro mundo, de nuestra ciudad. Por ejemplo, en el caso de tener ahora mucha migración de ciudadanos venezolanos, ellos tienen dificultades para tener vacunas completas, tienen algunas enfermedades por su sistema sanitario que está en una emergencia y por lo tanto podrían traer enfermedades como por ejemplo sarampión, cosa que nosotros en el Perú ya no tenemos. La mortalidad infantil ha venido disminuyendo en el mundo y también en el Perú por muchas cosas. Por ejemplo, desde que se logró controlar la diarrea y la deshidratación, pero también porque hemos logrado eliminar enfermedades que antes eran de necesidad mortal en el Perú, por ejemplo, desde hace muchísimos años los casos de viruela, los casos de pétanos neonatal, los casos de poliomielitis, los casos de tos convulsiva, los casos de meningitis, teníamos una gran mortalidad de niños pequeños que morían por meningitis. Gracias a la inclusión de las vacunas en los esquemas nacionales de inmunizaciones, estas enfermedades o se han eliminado, algunas se han erradicado u otras están sin su mínima expresión y por lo tanto no causan mortalidad en nuestros niños. Para nuestra niñez, en nuestro medio peruano, ¿qué factores de riesgo existen para que se produzcan enfermedades, sean las que sean? Existen muchos factores de riesgo que pueden propiciar que haya enfermedades, como por ejemplo, el tema del agua limpia, corriente, saludable. Cuando no tenemos agua corriente, es muy común que los niños se enfermen más. Si tenemos además situaciones de pobreza, es cierto que los niños se pueden enfermar más si los papás no tienen suficiente trabajo, si las viviendas no son adecuadas. Nuestros niños y la población en general se va a enfermar más. Por eso es importante tratar de protegerlos, no solamente mejorando las condiciones generales de vida, sino también en prevención selectiva, como pueden ser las inmunizaciones, llamadas también vacunas. Nuestro país tiene una geografía muy amplia, doctor. Tenemos costa, sierra y selva. Hay pueblos que usted sabe, como yo, que somos médicos, que hasta los médicos tienen que ir en PGPG o tienen que ir a pie hasta los centros o puestos de salud. ¿Cómo, cómo, cómo, en estos sitios que no llega el doctor, cómo se puede estos hogares, estos papás y estos mamás, cómo pueden mejorar las condiciones de salud de sus hijos. Quiero decirles que cuando un recién nacido viene a este mundo, puede mejorar su condición de vida si, por ejemplo, está muy cercano a su mamá. El apego inmediato, el contacto piel a piel y la recepción de la leche humana, de la leche de la mamá, le protege y da su primera vacuna. Resulta que por ahí recibe una cantidad de anticuerpos que lo protegen contra diversas enfermedades. Por ejemplo, si la mamá ha tenido algunas enfermedades o está vacunada y todavía tiene anticuerpos, temporalmente le pasa anticuerpos a su bebé para que pueda defenderse contra esta enfermedad. Cuando nacen los niñitos, hay que someterlos a varias vacunaciones. ¿Cómo es esto? ¿Es al azar? ¿Existe un orden? ¿Qué es esto que conocemos todos como el esquema de vacunación? Un esquema de vacunación es el calendario de vacunas mínimo que tiene que ponerse todo ciudadano, por ejemplo, en nuestro país. Las vacunas en el Perú se dan desde el momento del nacimiento y tenemos esquemas que deben cumplirse. Tenemos vacunas para el recién nacido, tenemos vacunas para la etapa de cuando son lactantes, cuando son niños, cuando van a la escuela. Y ojo, las vacunas también son para personas más grandes o adultas cuando tienen inclusive alguna enfermedad de riesgo, donde su enfermedad de fondo se puede agravar si es que adquiere alguna enfermedad y por lo tanto deben ser vacunados. Nos van a compartir información acerca de la vacuna del virus de papiloma humano. ¿Hay información a favor o en contra? Hace un tiempito hablamos con una ginebocóloga y nos decía que de todas maneras debe ponerse. ¿Cuál es su opinión, doctor? ¿Esta vacuna es buena o incluye positivamente en la población infantil? Hay vacunas, como por ejemplo el virus papiloma humano, que si bien es cierto, el mayor impacto viene antes, su colocación antes del inicio de la vida sexual, porque este virus se transmite por las relaciones sexuales, es cierto que el impacto mayor está en ese grupo de personas. Sin embargo, como no necesariamente se ha contagiado del virus, la vacunación se puede extender a mayores etapas de la vida. Por ejemplo, se puede poner la vacuna de virus papiloma humano en mujeres después del inicio de la vida sexual, inclusive mujeres de 25 años o más pueden recibir la vacuna y van a necesitar un calendario diferente de dosis para también protegerse. Sí puede tener infarto. En los niñitos recién nacidos, ¿qué vacunas son las obligatorias? Son las que de todas maneras deben ponerse los recién nacidos para estar protegidos. Un recién nacido debe vacunarse en las primeras 12 horas o en las primeras 24 horas contra hepatitis B. Y la otra vacuna que debe recibir también desde el nacimiento es la vacuna contra tuberculosis para protegerlos contra formas extrapulmonares de tuberculosis. Quiero decir que solamente hay dos requisitos. Para recibir la vacuna de hepatitis B tiene que pesar más de dos kilos y medio al nacer. Doctora B, ¿qué sucede si por cualquier razón o porque la madre no quiso, el papá no quiso, el recién nacido no es vacunado? Sí, cuando un bebé no pudo vacunarse porque no reunía los criterios o porque estaba en cuidados intensivos, tenía una enfermedad subyacente, se puede vacunar después. La vacuna de BSG en realidad se puede poner en las siguientes semanas, en los siguientes meses, sin ningún problema. La vacuna de hepatitis B tendría que ponerse a partir de los dos meses de edad en un conjunto de vacunas que se ponen justamente en esa etapa, durante la etapa de lactantes. ¿Hay alguna otra vacuna que se deba aplicar a los recién nacidos? Además de la vacuna de hepatitis B y la vacuna de BSG, que son las primeras, a partir de los dos meses, dos, cuatro y seis meses, deben ponerse las vacunas contra misteria, tosferina, tétanos, poliomielitis, también la vacuna contra rotavirus y contra hepatitis B. A partir de los siete meses y cuando sea el inicio del invierno, debe ponerse la vacuna de influenza. Y a partir del año debe ponerse la vacuna de sarampión, rubiola, paperas y varicelas, así como el refuerzo de neumococos, que también omití mencionar que también se pone a los dos y cuatro meses de edad. Las vacunas nos protegen de varias enfermedades que usted nos ha estado contando. ¿Nos puede decir en forma que entendamos todos cuáles son estas enfermedades, cómo son? Bueno, la vacuna de BSG nos protege contra enfermedades extra tuberculosas extra pulmonares, es decir, no contra la tuberculosis pulmonar, pero acuérdense que la tuberculosis puede afectar por ejemplo el cerebro o las articulaciones u otros órganos, de manera que la vacunación nos protege contra eso. En el caso de hepatitis B también tenemos y sabemos hoy por hoy que si nos vacunamos a los bebés en las primeras 24 horas de vida, lo vamos a proteger a desarrollar hepatitis B en el caso que la mamá se hubiera contagiado y no lo supiera. De manera que ahí también tenemos un beneficio. Otras enfermedades como poliomielitis, las cuales ya no tenemos en el Perú desde el año 91, ya no tenemos más niños con polio, que es una enfermedad que causaba lesiones neurológicas, que después los niños quedaban con secuelas, que no podían caminar o inclusive podía ocasionar la muerte porque podían provocar encefalitis también. Otras enfermedades como pertussis, más conocida como tos convulsiva que también podía provocar no solamente una tos de muchas semanas, sino que también podía provocar la muerte. Disteria era otra enfermedad, una infección de la vía respiratoria que también podía causar la muerte. Otras enfermedades que se previenen son meningitis, las vacunas que ponemos contra neumococo y contra hemophilus influenza tipo B que viene en una vacuna que nosotros tenemos en el calendario nacional, en dos vacunas que tenemos en el calendario nacional, nos protegen contra esas enfermedades que son meningitis que significan la infección del sistema nervioso central de nuestro cerebrito y por lo tanto o puede causar la muerte o nos puede dejar secuelas neurológicas graves. Más adelante, cuando ya vacunamos contra influenza, no estamos vacunando contra resfríos comunes, sino contra la gripe, que es diferente. Gripe es una enfermedad infecciosa viral que ocasiona fiebre, malestar general, postración y en los niños pequeños también puede ocasionar enfermedad grave, inclusive en cefalitis. Más adelante, a partir del año de edad, ya tenemos la vacuna de sarampión, de rubiola, de parotiditis o paperas y ahora también de varicela. Estas pueden ser enfermedades benignas en la mayoría de casos, pero en muchos puede complicarse. En el caso de sarampión, podría ir a una enfermedad propia viral como neumonía o encefalitis, que es la infección del encéfalo, del cerebro. Y otras como por ejemplo varicela, que podría ser una enfermedad también benigna en la mayoría de casos, puede agregarse una infección bacteriana, una infección de la piel, una enfermedad sistémica infecciosa y por qué no lamentablemente la muerte. De manera que nosotros de todas maneras, como pediatras, siempre estamos pendientes de que todos nuestros niños tengan todos los esquemas de vacunación complejos. Las vacunas, a pesar de que somos los pediatras los que más la hemos utilizado, yo quiero decirles que no son patrimonio de la edad pediátrica. Si bien es cierto, la mayoría de vacunas se ponen desde que nacen los bebés y durante la etapa pediátrica, es cierto que las vacunas son para toda la vida. Hay vacunas, por ejemplo, contra influenza, vacunas contra neumococos, que tienen que ponerse a lo largo de la vida. Población de riesgo, por ejemplo, personas que tienen diabetes, personas que tienen asma, personas que tienen proletimientos cardíacos tienen que tener vacuna contra influenza. O por ejemplo, el adulto mayor que tiene que vacunarse contra neumococos para prevenir neumonía. De manera que las vacunas son para toda la vida. El Estado nos encarga de proveer de salud, está en la Constitución. El Ministerio de Salud es el que ve eso. Usted fue Ministro de Salud. Ya hace un tiempito que no lo es. Pero ¿qué estrategias usa el Ministerio? ¿Qué hace para poder llegar a la población y concientizarnos y aplicarnos las vacunas? La vacunación es una intervención sanitaria preventiva que el Ministerio de Salud definitivamente promueve. Y se preocupa porque en todos los establecimientos de salud a nivel nacional las vacunas estén disponibles. De manera que todas las mamás y papás puedan ir con sus niñas para que se puedan vacunar. Posiblemente es necesario promover un poco más las vacunaciones. Tal vez es necesario mayor difusión de los beneficios de las vacunas para que la población en general no tenga ningún temor y siempre lleva a sus niños a vacunar. Hace un momento hablamos de esos sitios tan alejados. En estos sitios tan alejados donde no hay centro de salud, ¿cómo se puede proteger una de las enfermedades? Hay poblaciones que se llaman, que son muy aisladas, que son pequeñitas pero que viven muy aisladas y que no necesariamente tienen establecimientos de salud cercanos. Para eso el Ministerio de Salud tiene campañas itinerantes donde van visitando diferentes poblaciones y llevando las vacunas. Y mi recomendación sería, si papá o mamá me escucha, de alguna de estas poblaciones dejen que los promotores de salud, que el personal de salud vacune a sus niños. Esa es la oportunidad. Ya que usted conoce este tema y que ha estado, está en las dos partes, en la parte fuera del Ministerio y dentro del Ministerio que también ha estado, ¿hay algo que pueda mejorar este sistema? ¿Hay alguna táctica, medida o medidas de emergencia para solucionar y mejorar el sistema de vacunación en el Perú? Creo que es importante que nuestras coberturas de vacunas, es decir, el número de niños vacunados que tengan las vacunas completas sea mayor. Para eso es importante mayor difusión, mayor capacitación de nuestro recurso humano para que puedan utilizar las vacunas y aprovechen todas las oportunidades para vacunar a los niños. Es importante que los esquemas de vacunación, además, sigan creciendo, sigan ampliándose. Tenemos un esquema de vacunación bastante completo. A principios de este año, en febrero, se incorporó la vacuna de varicela para los niños a partir del año de edad, pero todavía hay pendientes otras vacunas que son necesarias incorporar. Y yo creo que el Ministerio de Salud debe estar trabajando precisamente en eso. ¿Qué vacunas deberían añadirse o implementarse en nuestro sistema de vacunación? ¿Y por qué? ¿Por qué es que faltan esas y sí ahora deberíamos tenerlas? Hay vacunas pendientes, como por ejemplo la vacuna de hepatitis A, la vacuna de pertussis para el niño más grande, que no lo estamos vacunando. Inclusive, al final del embarazo deberíamos poner una vacuna de pertussis, de tos convulsiva, a la madre para que de alguna manera proteja a su bebé. Como estamos viendo en el mundo, hay muchos niños pequeñitos, antes que reciban sus vacunas contra tos convulsiva, adquieren la enfermedad. Y eso quiere decir que tenemos que vacunar antes. En este caso, incorporar la vacuna en las mamás. Yo creo que eso va a ser importante para prevenir estos dos tipos de enfermedades y que serían las inmediatas. ¿La vacuna de pertussis se debe implementar? ¿El vital es muy importante? En realidad, tenemos una amenaza mundial que se llama pertussis. Pertussis es conocida en el Perú como la tos convulsiva. Creo que es una emergencia real que incorporemos esa vacuna en el calendario nacional, fundamentalmente en la madre que está. De manera que no tengo ninguna duda que esa debe ser la siguiente vacuna a incorporar. ¿Qué puede usted recomendar o decirles a los padres de familia que tienen sus hijos en casa? Las vacunas en el mundo entero han resultado en enormes beneficios para la humanidad. Enfermedades que veíamos antes como viruela, poliomelitis, tétanos neonatal, tos convulsiva, meningitis. Teníamos pabellones en los hospitales, salas completas de niños con estas enfermedades. Hoy por hoy no las tenemos, lo que significa que el impacto, el beneficio de las vacunas es incalculable. Yo le diría a los papás que no desperdicien jamás la posibilidad de vacunar a sus pequeños niños. Gracias doctor Salinas por su presencia. Una presencia informada y con autoridad como presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría. Este tema nos ha servido de mucho. Esperemos que nos hayan escuchado todos los papás y las mamás. Acuérdense, siempre hay que vacunar en su momento a los niños. Nos vemos para otra explicación. Muy agradecido por la entrevista doctor Calvo y estamos a las órdenes siempre en Salud en Casa TV. Y ojalá que todas estas recomendaciones de las que hemos hablado esta mañana sean útiles para todos nuestros niños y toda la población en general. Hasta la próxima. Ya que lo tenemos al doctor Salinas acá y es muy ocupado, nos vamos un momentito y vamos a regresar para hablar de los golpes y caídas de los niños en casa. Todos aquellos que tenemos hijos pequeños o que los hemos tenido, hemos visto como se han caído, como están propensos a los accidentes. Ahora nos encontramos, nos continuamos con él, con el doctor Abel Salinas, quien nos va a contar acerca de los golpes y traumatismos en casa. Cómo prevenirlos, porque hay manera de prevenirlo. Los niñitos están expuestos a un riesgo, hay que evitar el riesgo. Cómo prevenirlos y cuando ya sucede, cómo actuar. Doctor Salinas. Ciertamente los niños, lo primero que quiero comentar es que suelen caerse, la primera caída que suelen tener ocurre generalmente de la cama de los papás. Y aquí viene la primera recomendación. Los bebés no deberían estar, si no en su cuna, con las barandas inaseguradas. No nos confiemos. Muchas veces decimos, no, mi bebé está dormidito, le vamos a poner unas almohadas al costado y no pasa nada, yo voy haciendo mis cosas mientras está durmiendo. Quiero decirles que un bebé, no sabemos a qué edad, puede ser los 3, 4, 5 meses, de vuelta, pase sobre las almohadas y va al piso. Y ahí viene el primer traumatismo y el primer susto que todos tenemos. De manera que si evitamos ese riesgo de dejarlo dormido en la cama, muchas veces, que puede ser grave, vamos a evitar todos estos sustos. Y otro de los momentos donde los niños también se suelen caer muchísimo es con el uso del andador. Cosa que nosotros no propiciamos, no recomendamos de ninguna manera a los pediatras. No solamente por el riesgo de más accidentes, lo cual es una realidad. El niño que en un andador casi casi está en su vehículo propio y después aparece y se moviliza por todo sitio a velocidades increíbles. Puede encontrarse con un peldaño, con una escalera y se cae y va con andador y todo. Y es un niño que no tiene cómo controlar el golpe porque está metido en un andador. En consecuencia es otro de los lugares donde hay muchos accidentes. Y un tercer lugar donde también hay muchos accidentes, y aquí atención papás o mamás, son los accidentes de tránsito que ocurren dentro del vehículo cuando el niño es llevado en el asiento delantero, en el asiento del copiloto y la mamá lo tiene cargado. Al primer accidente, una frenada intempestiva que hace el conductor, la mamá suele soltar al bebé, el bebé tiene poco peso y rápidamente se estrella contra el parabrisas del auto y sufre traumatismo serio. Lo hemos visto muchas veces, los bebés jamás deberían ir en el asiento delantero, sino en el asiento posterior, bien asegurados, existen sillas para asegurarlos y cinturones de seguridad, pero jamás en el asiento delantero. Si hacemos todo esto, vamos a evitar los accidentes. Y ya que estamos en la etapa escolar y los niños que son llevados al colegio, vale la pena decir que hay muchos niños que pueden ser víctimas de accidentes de tránsito. Vale decir atropello y con mucha pena, a veces vemos en las calles que los papás no hacen cruzar a sus niños por las esquinas esperando la luz correspondiente, sino a mitad de calle cabreando los autos. Si el niño ve eso, el niño nunca va a aprender a cruzar la calle con seguridad y va a ser una víctima muy potencial de tener un atropello y por lo tanto las consecuencias son mucho más graves. De manera que papás, los accidentes, y por ahí quería empezar, todos son prevenidos. Cuando ya se golpeó el niñito, ¿cuáles son las señales de alarma? ¿Qué nos dice de que, uy, te pongo tu hielito? ¿O qué nos dice, uy, tenemos que irnos inmediatamente al hospital o al médico para que lo vean? ¿Cómo decidimos eso, doctor? Cuando un niño sufre un traumatismo, cualquiera de ellos, vamos a suponer que estamos en la casa y el niño se cayó de la cama porque tuvimos ese descuido o se cayó del andador. Lo primero que tenemos que evaluar es si cuando el niño se cae, tiene un llanto inmediato o pierde la conciencia. Y ahí abrimos dos posibilidades. Si el niño perdió la conciencia, suponemos que el traumatismo fue suficientemente intenso y conviene llevarlo al establecimiento de salud. Si el niño se cae y no pierde el conocimiento, más bien llora inmediatamente, tenemos que observarlo las primeras 24 horas por lo menos. Y esas primeras 24 horas la observación tiene que ser en estar atentos por la aparición de signos de alarma. ¿Cuáles son? Por ejemplo, náuseas, vómitos, alteraciones de la conciencia, el niño ya no se despierta bien, lo queremos despertar pero se vuelve a quedar dormido, si el niño ya hablaba, deja de hablar y si el niño ya caminaba, deja de caminar porque tiene una marcha tambaleante. Esos son signos de alarma que aunque no perdió el conocimiento cuando se cayó, es importante llevarlo rápidamente al establecimiento de salud. Eso es lo que todos los papás y quienes cuidan a los bebés en las casas o en los colegios deben tener siempre, siempre, tener listo para poder actuar. Cuando hay un golpe fuerte se pierde el conocimiento. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? ¿Qué es lo que pasa? Cuando por ejemplo un niño se cae y el traumatismo ha sido suficientemente fuerte, toda su masa encefálica, todo su cerebrito dentro de esa cavidad que es el hueso se puede mover. Eso puede ocasionar que pierda el conocimiento o podría tener algún sangrado importante, algún coagulito de sangre que ya se formó o que comienza a formarse en las siguientes horas. Y por lo tanto hay que estar atentos. Esas náuseas, esos vómitos, dolor de cabeza cuando el niño no los puede decir, convulsiones o movimientos raros, o que el niño deja de hablar o que el niño no se despierta completamente, puede hablarnos de que está haciendo una complicación derivada del golpe, del traumatismo craneal. Estamos en casa o estamos en la calle y nuestro hijito se golpeó la cabeza. ¿Qué debemos hacer? Algunos de los golpes que sufren los niños en la cabecita, vamos a suponer que el niño no pierda el conocimiento, que llora inmediatamente y que lo notamos bien sin ningún signo de alarma en los primeros minutos, pero sí notamos que se está haciendo un hematoma, un famoso estichón en la cabecita, en la frente. Sí es útil utilizar algún hielo, envolverlo en una toallita y ponérselo en el lugar afeitado por unos 10 o 15 minutos. Eso puede ayudar a evitar que se haga un hematoma o un coágulo de sangre, pero que felizmente son externos. En todo caso es un tema estético. Si el niño, por el contrario, se ha hecho una lesión, se ha cortado, se ha hecho una herida y está sangrando, tenemos que utilizar el paño más limpio que tengamos, un pañuelo o lo que tengamos disponible, pero lo más limpio posible, o cruir, tapar y hacer un poquito de presión donde está sangrando durante varios minutos. Eso va a ser suficiente para evitar que siga y siga sangrando. No se trata de estar limpiándole, limpiándole, sino de hacer presión sostenida por lo menos durante unos 3 o 5 minutos. A veces sucede que por un golpe el niñito cambia su comportamiento, se altera o se vuelve irasible o de repente más bien le da mucho sueño. ¿Es correcto que los papás automediquen a su hijo para que esté tranquilo, le dan algo para sedarlos o para que estén tranquilos? ¿Esto es una buena medida? Hay algunos niños que después de sufrir algún traumatismo, algún accidente de tránsito o tener alguna caída aparatosa, pueden quedar algo alterados, su estado de conciencia puede quedar alterado por los siguientes días. A veces inclusive los papás dicen que está asustado y es cierto, porque el traumatismo fue intenso, porque toda la familia se asustó, porque muchas personas gritaron y por lo tanto el niño queda asustado. Pero ninguna de esas razones, a pesar de que el niño se despierte constantemente en la noche, justifica la utilización de algún sedante en el bebé. Nunca debemos hacerlo. Es mejor esperar que pase el tiempo, porque los niños después de algunos días o algunas semanas se olvidan de lo que pasó. Es mejor pasearlos, cargarlos, ponerlos en un coche, pasearlos un poco para que se tranquilicen y se vuelvan a dormir. Pero jamás darle alguna pastillita o algún jarabe para dormir. Los papás paramos ocupados y cuando llegamos a casa queremos descansar y nuestro hijo, que lo vemos después de rato, quiere jugar con nosotros. ¿Es bueno que le demos algún sedante o algo para que duerme ese niñito, para que todos estemos tranquilos y felices? Cuando un niño recibe sedantes o jarabes o alguna pastillita para dormir, primero que no va a poder alimentarse bien, segundo que si le damos una dosis exagerada puede deprimirse tanto que puede afectar su respiración y por lo tanto se puede atragantar con sus propias secreciones o con su propia saliva y por qué no con sus propias flemitas. De manera tal de que jamás es recomendable. Y si un niño es más grandecito podemos alterar su marcha y eso quiere decir su estado de alerta. Y eso quiere decir que el niño aparentemente quiere jugar pero su equilibrio está alterado, se puede caer y puede, a consecuencia del sedante, tener un traumatismo encefalocraniano. Hay niños que tienen actitudes violentas, sea por la razón que sean, que hasta se autoinfringen y se golpean y se dan de cabeza a su punto de la pared y hacen pataletas y se golpean. ¿Cómo corregimos eso? ¿A dónde debemos acudir o qué debemos hacer? Es muy común que los niños en algún momento de su vida comiencen a agarrarse el cabellito, comiencen a jalárselo, agarran una oreja y se la jalan o tratan de golpearse la cabecita o tratan de tirarse al suelo y hacer una pataleta. Hay que tener mucho cuidado que si estas actitudes ocurren con frecuencia y son las denominadas rabietas, recordemos que esas son muy comunes alrededor de los dos años de vida, un poquito antes y hasta un poquito después, pero que no se pueden corregir en el momento. No caigamos en aquello de decir lo voy a corregir ahora o le voy a explicar ahora o lo voy a convencer ahora de lo que él quiere hacer, el motivo de su rabieta y que no corresponde, ni mucho menos castigarlo. Tenemos una enorme muestra de castigos que hemos conocido a lo largo de la vida que jamás se deben hacer, jamás castigarlos, jamás darles una ducha de agua fría cuando están haciendo una rabieta. Es mejor dejarlos, estar seguros que no se van a lastimar en el sitio que están. Nosotros nos sentamos a un costado y comenzamos a leer un libro con calma como que no hubiera pasado nada. Lo importante no es corregirlo al niño en ese momento ni castigarlos, pero por otro lado el niño se tiene que dar cuenta que a través de esa rabieta no logra su propósito. Ese es todo el mensaje y estoy seguro que nunca más, o hará una o dos veces y después nunca más hará esa rabieta. Imaginémonos que el golpe ha sido fuerte y que el niñito se rompió un huesito. Nos damos cuenta porque la mano está puesta de otra manera, el bracito está dobladito o la piernita está dobladita y con mucho dolor. Cuando un niño ha sufrido un accidente y tiene una fractura, nosotros la podemos ver en algunos casos porque el miembro, por ejemplo, el bracito se deforma, tiene una curvatura diferente. A veces cuando las fracturas son graves, inclusive puede ser expuesta, podemos ver el huesito que sale por fuera de la piel. En esos casos, si la fractura es expuesta, tenemos simplemente que tratar de cubrirla con un pañuelo lo más limpio posible y rápidamente el establecimiento de salud. Lo que no debemos tratar de hacer es corregir eso ni limpiar, llevémoslo así nada más y tratemos de inmovilizar ese miembro. Si vamos a transitar una distancia muy larga, podemos poner una férula, que es colocar una tablita y ponerle una venda no muy apretada para que inmovilice toda esa región. Eso le va a quitar el dolor, va a evitar que el niño, por lo tanto, esté más inquieto y vamos a poder llevarlo con tranquilidad al establecimiento de salud. Los niños pequeños no hablan, lloran o se ríen. ¿Cómo distinguimos que ese llanto es por hambre o de repente es un llanto por algo que sufre el niño? ¿Cómo nos damos cuenta? No es fácil detectar en un niño pequeño que todavía no habla, que todavía no puede comunicarte con nosotros claramente si tiene algún dolor. Sin embargo, los papás deben estar entrenados como para poder distinguir el llanto común, que es el llanto que tiene, que es por hambre, que le damos algo de comer y el niño se tranquiliza. O el llanto que es porque estás en un niño más grandecito, que está haciendo alguna rabieta y que no quiere otra cosa, sino lo que en ese momento él ha decidido y el llanto que puede ser por dolor. Y el llanto que suele ser por dolor suele ser un llanto muy diferente, pero que además se acompaña generalmente que el niño está postrado, el niño prefiere echarse, prefiere recortarse y prefiere que no lo toquen, aunque sigue llorando porque tiene dolor. Ahí podemos hacer una diferenciación del llanto diferente que puede presentar en un niño por hambre o porque sencillamente quiere algo y no le estamos haciendo caso. Siempre es bueno estar informados. Este programa, como otros, informan a la familia sobre qué hacer en casos de salud. ¿Tiene usted, doctor Salinas, algún mensaje para los papás? Todos los accidentes que tienen que ver como consecuencia caídas, fracturas o traumatismos entre los craneales, cabecita y también quemaduras se pueden prevenir. Siempre les digo, los bebés tienen que estar bien asegurados. Si vamos a salir a la calle con ellos, es mejor utilizar un canguro. Hay muchos modelos de canguro que son muy seguros para transportar a nuestros niños. Nunca los llevemos en el asiento delantero cargados en el asiento del copiloto en un auto. Nunca los dejemos solos en una cama del adulto, del papá o la mamá, durmiendo, pensando que no se va a caer porque va a ocurrir lo contrario. No los coloquemos en andadores. Ese es un lugar, un vehículo para los accidentes muy comunes y los niños jamás deben jugar en la cocina. En la cocina son cuando ocurren la mayor cantidad de accidentes por quemadura, agua caliente, entre otras cosas. Doctor Salinas, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por sus enseñanzas. Nos ha explicado bastante, espero que a nuestro público le sirva también bastante para que sepan de vacunas y de qué hacer con los niños en casa. Me ha comentado usted hace un momento que va a haber un congreso nacional o internacional creo de pediatría. ¿Nos cuento un poquito más? Solamente recordarles que en octubre 12, 13 y 14 tenemos el 30º Congreso Nacional de Pediatría. Y este año, 2018, lo vamos a celebrar en la ciudad de Trujillo. Van a haber temas sumamente interesantes para todos los pediatras, para todos los médicos que ven niños, para todos los enfermeros, enfermeras y quienes están al cuidado de los niños. Los invitamos, los esperamos en Trujillo. Terminamos el programa, agradecemos al doctor Aver Salinas, presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría, por sus enseñanzas, por acercarnos la salud al pueblo. Antes de todo de ministro y ahora como pediatra conocido que es, siempre nos ayuda y nos enseña qué cosas hacer con nuestros niños en casa. Hoy día hablamos de vacunas y de traumatismos. Ya saben, no se olviden de vacunar a sus hijos. Las vacunas nunca son de menos, siempre nos van a ayudar de más, siempre vamos a necesitar esa vacuna. Y en cuanto a los traumatismos, siempre precaver. Lo mejor es evitar que no haya alfombras en casa, que los niños se tropiezan con eso. Nunca le digan a nuestro hijito que chupa el celular. Tape los tomacorrientes cuando son niños muy pequeños. Eso lo evita muchos accidentes. El tema que ustedes quieran que tratemos en los siguientes programas, por favor, escríbanos a nuestro mail. Ahí sale en pantalla. Nos vemos hasta el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!